Entrevista con el vampiro. Toma 7000. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy hablamos de Entrevista con el vampiro. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Hoy hablamos de Entrevista con el vampiro tanto de la película como del libro. Voy rapidito porque hay un montón de cosas que contar. Y es que me he leído Entrevista con el vampiro. La semana pasada me lo terminé. No me lo había leído. No he leído nada de Anne Rice y es para matarme porque a mí me encantan los vampiros. Y la película es una de mis películas favoritas de los 90. La fui a ver al cine allá cuando era una jovenzuela porque justamente este noviembre ha hecho 25 años de su estreno. Es un libro que me ha gustado muchísimo. Me ha parecido muy interesante en algunos aspectos y en él vamos a conocer la vida de Louis como vampiro. Lo convierten en el año 1791 cuando se cruzan su camino el vampiro Lestat. Es una época de su vida en la que él se encuentra muy perdido. En el libro por unos motivos y en la película por otros aunque todos tienen que ver con la pérdida de seres queridos. Y vamos a conocer a lo largo de los años cómo es su vida como vampiro. Su relación tan extraña con Lestat y tan tumultuosa en algunos momentos. Y ya os digo es un libro muy peculiar en un sentido y es que nos ofrece un prisma distinto del vampiro. Y es que Louis, que es el protagonista, no es un asesino, es una víctima. Es un personaje que está todo el libro quejándose, reflexionando, muy pesaroso. Le cuesta mucho matar. Es un vampiro que llega a alimentarse de animales para no tener que cegar una vida humana. Y sobre todo ese discurso se elabora lo que es el personaje y la personalidad de Louis, que ya os digo que es un cambio completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver en este género. Es el primer libro de una saga grandísima que Anne Rice ha escrito a lo largo de los años bajo el título de las crónicas vampíricas. Y yo, ya os digo, yo no menos he leído, pero os voy a dejar un vídeo de Mikey por la IDE hace ya un tiempito en el que sale con su hermana y hablan extensamente de estos libros, de qué va cada uno de ellos. Ellos conocen muy bien las crónicas vampíricas y es un vídeo que os va a venir muy bien si queréis empezar a leerlo. Supuso un éxito fulgurante, gustó muchísimo a todos los amantes del género y es un libro que se escribe en el 73 y se publica en el 76. Y yo debo decir que yo pensaba que era un libro mucho más contemporáneo y que en algunos temas de los que trata me pareció, me parece muy revolucionario para el momento en el que se publica. Anne Rice siempre quiso ver su obra en pantalla. Un año después de que se publicara, ella estudia la posibilidad de que se adapte, ofrece el proyecto para que se adapte, pero al final esto se queda en un cajón y no sale adelante. Se queda en barbecho esperando el momento adecuado y esto llega en el año 94. Esto resurge, este proyecto resurge y se hace al rebufo un poco de lo que supone el estreno y el éxito absoluto del Drácula de Francis Ford Coppola. Es una película que revitaliza el género de vampiros y a raíz de ella nacen muchas otras películas, quizás la más acertada y la mejor es entrevista con el vampiro. Quizás es un poco incluso películas que se entienden un poco en pack, que ves una y inevitablemente al final acabas viendo la otra, una de ellas te lleva a la otra. Es una de las grandes películas de época de los 90, de este cine de época que se hacía en los 90, súper barroco, muy artesanal, muy recargado. Si ves, todo está lleno de detalles, la escenografía, el vestuario y si sois aficionados al cine de los 90 se os van a venir a la cabeza títulos como el propio Drácula, la locura del rey Jorge, Restauración, Orlando... Son esas películas artesanales, ese cine que ya no se hace ni que era tan propio y tan característico de los 90. La dirección corría a cargo de Neil Jordan, que en principio era un director que no casaba demasiado bien con el proyecto, era un director más intimista y menos barroco, por así decirlo, y venía de triunfar en el año 92 con Juego de lágrimas, se había llevado el Oscar al mejor guión, es una de las grandes películas de los 90 que os recomiendo muchísimo porque está muy bien, es muy 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 buena. Hizo un trabajo muy muy bueno con la dirección, a pesar de ser un género que tampoco volvió a tocar a lo largo de su carrera, pero hizo un trabajo muy muy bueno y en parte sobre todo porque los directores de casting se lo pusieron muy fácil y es que el plato fuerte de entrevista con el vampiro está en los actores. Tenemos de cabeza de cartera a Tom Cruise, está maravilloso, está genial, el vampiro le está interpretado por él, está muy bien y mirad que para mí Tom Cruise no es santo de mi devoción, la verdad, siempre digo de él que es capaz de lo mejor y de lo peor, pues aquí hizo lo mejor. Anne Rice no le quería, ella en el 70 y tantos, en los 80, cuando ella pensó en la adaptación de esta película, pensó en actores como John Travolta o Ruther Hauer, creo que se llama el actor, es el replicante de Blade Runner, lo que pasa que ya en los 90 estos actores ya estaban ya bastante más entraditos en años y no pegaban para el papel. Ella quería en los 90, se encaprichó del actor Julian Sands, que yo no sabía quién era, pero cuando lo he mirado en la Wikipedia resulta que es Papa Malfoy, es Lucius Malfoy. En aquellos entonces era muy conocido porque era el protagonista, por ejemplo, de una habitación con vistas. La productora dijo que no, que no era tan famoso y la productora le impuso a Tom Cruise. Tom Cruise declarará años más tarde que los comentarios de Anne Rice le dolieron mucho porque no le quería parar el papel, pero luego ya se tragó sus palabras y le reconoció el buen hacer que tuvo en su interpretación. Como contrapunto a Tom Cruise tenemos ahora a Pete, jovencísimo, guapísimo, con melena, maravilloso, pero es su primer rol protagonista y se nota bastante. La crítica fue muy dura con la entrevista con el vampiro y fue especialmente dura con Brad Pitt. Es verdad que le falta un poquito de maestría a su trabajo actoral y que mejoró con los años, pero es verdad que también supo captar muy bien esa personalidad llorosa, taciturna y reflexiva del vampiro Louis. Quizás sería porque él estuvo pasando una depresión prácticamente durante el rodaje de la película, como declaró años después. Es una experiencia que no repetiría, lo pasó fatal, le sentaba fatal tener que estar con lentillas, rodando de noche, se sentía un mero acompañante de Tom Cruise que por aquellos entonces era mucho más famoso que él y las sesiones de maquillaje le parecían horribles y las llevaba fatal. Y es que a los actores se los colgaba boca abajo durante 30 minutos para que la sangre se le fuera la cabeza y así poder maquillar las venas con mayor realismo. Cuando ese efecto pasaba, los volvían a poner boca abajo para terminar con el maquillaje. Así que Brad Pitt lo pasó fatal. El otro personaje masculino es Antonio Banderas. Está muy bien como el vampiro Armand, aunque Armand no tiene nada que ver del libro a la película, absolutamente nada. Y hoy en día estamos más acostumbrados a ver actores españoles del otro lado del charco, pero lo que hizo Antonio Banderas en los 90 tenía muchísimo mérito. Está muy bien, está muy guay su caracterización, aunque no tiene nada que ver con el libro. Pero le tengo que poner una pega y es que no se le entendía nada. Por aquellos años Antonio Banderas se doblaba a sí mismo y cuando se doblaba no se le entendía nada, no vocalizaba nada en español y es como si tuviera una patata en la boca. En Filadelfia cada vez que habla él también me pasa lo mismo, que es que no lo entiendo. En el lado femenino tenemos a Kristen Dunst, tiene 11 años y está estupenda. Le virla el papel a Natalie Portman en el casting, está maravillosa, se come a Brad Pitt con patatas y cuando interpreta con Tom Cruise está a la altura de él. Le valió la nominación al Globo de Oro y años más tarde declararía que llevó fatal besar a Brad Pitt y que le parecía asquerosísimo. En el papel del entrevistador tenemos a Christian Slater. Fue uno de los grandes problemas del casting porque este papel lo iba a interpretar River Phoenix, que era el actor de moda en los 90, pero ya sabéis que fue tristemente fallecido por una sobredosis y al final el papel se lo queda a Christian Slater que dona su sueldo íntegramente, que fueron 250 mil dólares de la época, a diferentes organizaciones benéficas que eran las favoritas del difunto actor. Anne Rice siempre quiso ver su obra en la pantalla y ella misma se encargó de adaptar el guión. Muy hábilmente quitó alguna de las cosas más interesantes que para mí tiene el libro y es que al final de Entrevista con el vampiro es una historia de amor homosexual primero entre el Stark y Louis a lo largo de los años porque prácticamente funcionan como un matrimonio. Ves las discusiones y los momentos que tienen y cómo se llevan y es que prácticamente son un matrimonio a través de los siglos. Y luego posteriormente la historia entre Louis y Armand. Entonces eso de alguna manera se eliminó y se quitó y ella lo eliminó un poco para que la película pasara al corte y bueno para no herir sensibilidades en Hollywood. A mí me gustaría actualmente ya que se está hablando de que se está barajando una nueva adaptación de Entrevista con el vampiro que todo eso se llevara a la pantalla. Los tiempos han cambiado, hemos evolucionado y estaría muy bien ver la historia tal y como la cuenta Anne Rice en el libro. ¿Qué pensó Anne Rice? Una de las cosas que pensó que podría estar bien para eliminar un poco esa relación homosexual digamos y esa tensión sexual entre Louis y Lestat es convertir a Louis en Luisa y hacerla femenina y que así la relación entre ellos no chirriara tanto. Se pensó en actrices como Angélica Houston o Cher, que qué queréis que os diga vaya cuadro de comedor. Menos mal que la productora se lo echó para atrás y le dijo que no, que no era necesario y que se iba a quedar la cosa como estaba porque imaginaros, imaginaros la adaptación. Oye que a mí Cher me gusta mucho y a Angélica Houston es una pedazo de actriz pero es que la historia me parecería completamente descabellada. Por otro lado también se dulcificó mucho la relación entre Claudia y Louis. Claudia no deja de tener 11 años, la actriz que la interpreta no deja de tener 11 años y en el libro hay quizás una relación mucho más estrecha, mucho más física y muchas más caricias, besos, abrazos de las que vemos en la película y eso fue otra cosa también que se procuró quitar del medio para dejar y no herir sensibilidades. A mí siempre me ha dado una impresión cuando veía entrevista con el vampiro y es que a pesar de que el guión está muy bien adaptado, creo que la película está mejor contada hasta que Lestat desaparece. La vida de Louis al principio como vampiro, como convierten a Claudia, como interactúan los tres. Cuando se desentienden del Estat, todo el resto de la película para mí está no mal contado sino a mí siempre me ha dado la impresión como que había alguna pieza que no encajaba, como que yo no llegaba a entender del todo el final. Toda la aparición de Armand, como ellos van al teatro, conocen a los vampiros que coexisten con Armand, esa mujer que aparece al final de la película, que Claudia quiere convertir, la relación entre Louis y Armand, era como un poco, esto va como muy rápido y se tiene que acabar y a mí hay algo que se me está escapando y me ha gustado muchísimo más cuando la he leído en el libro, porque en el libro cuando ellos encuentran a Armand todavía queda mucha historia y es una parte de la historia muy interesante y que se cuenta de manera mucho más lenta y todo encaja bien. Entonces es como que ahora el final de la película me encaja mucho mejor. Ya os digo que a pesar de todo es una adaptación muy muy buena, bastante fiel al libro, hay cosas que se cambian de uno a otro, pero la verdad es que yo considero que son cosas de menor importancia, tanto a nivel artístico como a nivel interpretativo, como la dirección, es una película que merece mucho la pena. Deciros, pues como dato curioso por ejemplo, que es la primera vez que se cierra el puente Golden Gate para grabar una escena, hoy estamos hartos de ver el puente en muchísimas producciones, pero esa fue la primera vez que se cerraba para una superproducción. Por ejemplo, estuvo nominado a dos Oscar a la mejor banda sonora y a la mejor dirección artística. No se lo llevó en ninguno de los dos casos. No sé quién se llevaría el Oscar a la mejor banda sonora, pero fue el año del Rey León, así que probablemente se la llevaría el Rey León. Y la mejor dirección artística ese año se la llevó la locura del Rey Jorge, que es otra pedazo de película de época ultra barroca de los 90. Fue el año de películas como Pulp Fiction, Forrest Gump, Cadena Perpetua, Ed Wood. Fue un gran año para el cine. Fue un año de muchísimas películas que han pasado a la historia del cine como grandes películas. Y ya para cerrar, también así como dato curioso deciros que Oprah, Oprah Winfrey, la actriz, productora, presentadora de televisión y una de las mujeres más poderosas del planeta, no pudo soportar el visionado íntegro de la película y en la premiere se tuvo que salir a la mitad porque le pareció excesivamente sangrienta. Espero que os haya gustado el vídeo, esto ha sido todo por esta semana y recordad que será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.